Hoy vamos a preparar un desayuno delicioso y altísimo en proteína, es una fritata de huevo con espinacas y queso que queda en serio increíble. La fritata es original de Italia, es muy similar a la tortilla española pero mucho más versátil y más fácil. Básicamente la puedes rellenar con lo que tú prefieras y no la tienes que voltear, que es lo más complejo de la española, la verdad. Comenzamos. Hoy vamos a trabajar solo tres ingredientes, espinaca, queso y cebolla. Así que rallamos una taza de queso mozzarella, puede ser también manchego, cheddar o cualquiera que se derrita, incluso si prefieren su fritata con menos grasa hasta pueden agregar panela, por ejemplo. Reserven su queso rallado, recuerden que no nos gusta comprar el queso previamente rallado por todo lo que le agregan para que no se pegue. Vamos a tomar menos de media cebolla morada, la vamos a pelar y la vamos a picar. Igual, puede ser blanca, como dije la fritata se puede rellenar con lo que ustedes prefieran, es lo bonito del platillo que casi no hay reglas. Y también la reservamos en un tazón pequeño, todo esto es para facilitarnos la vida cuando empecemos a cocinar. Finalmente vamos a picar dos tazas de espinaca, la forma más sencilla de hacerlo es compactar un molotito de nuestras hojas y empezar a cortar de un solo lado. Ahora vamos a cortar al contrario para que se pueda picar muy muy bien esta espinaca. En su mismo tazón le vamos a agregar un cuarto de taza de leche, le ponemos dos buenas pizcas de sal, esa será toda la sazón, dejaremos que hablen más fuerte los ingredientes. Y le vamos a romper cuatro huevos, la espinaca no la vamos a llevar al fuego sola porque si lo hacen se les va a deshidratar horrible y además le quitan todas las propiedades y beneficios, entonces la vamos a batir junto con nuestros huevos. Esta cantidad es perfecta para dos personas, doblen los ingredientes si quieren hacer para cuatro. En un sartén para horno vamos a poner un poco de aceite de oliva y empezaremos a sancochar nuestra cebolla picada. Estaremos aquí unos minutos hasta que quede suave y bien transparente. Lista la cebolla, tomamos un rallador pequeño y le pasamos un diente de ajo, recuerden que entre más cortado es más intenso, justo buscamos que un solo diente de ajo aromatice todo el platillo. Movemos por menos de un minuto y estará listo. Le vaciamos nuestro batido de huevo con espinacas y le agregamos solo la mitad de nuestro queso rallado, no le pongan todo porque la otra mitad la vamos a utilizar para tostar en el horno, ya verán. Finalmente le agregamos un trocito de mantequilla para darle más sabor y aquí viene el verdadero truco de esta fritata. Debemos mantenerla en constante movimiento para que se esponje y también para que se integren bien todos los ingredientes. Despeguen bien de su sartén, no dejen que se queme de un lado más que de otro, queremos que casi parezca que estamos haciendo huevos revueltos, literalmente. Cuando ya tenga esta textura que ven en pantalla, la vamos a acomodar en el sartén, lo apagamos para matar la cocción y deben dejarlo casi como si fuera un pastel de huevo. Ahora sí, le vaciamos el restante de nuestro queso y la fritata está lista para tostarse en el horno. La dejaremos a 230 grados centígrados durante 10 minutos o hasta que el queso esté bien dorado, ya verán lo delicioso que se ve. Es que vean qué preciosa se ve la fritata salida del horno, es casi como una pizza de desayuno, es que es una joya de platillo. La vamos a partir en 4 rebanadas y vamos a servir 2 rebanadas por plato, como les dije, si necesitan más cantidad, solo dupliquen los ingredientes. Ustedes me pidieron más desayunos, dijeron que esta lista estaba muy abandonada, así que aquí tienen la mejor fritata de huevo con espinacas en la historia simplemente porque la hiciste tú con tus propias manos. Suscríbete al canal y revisa todos los videos que se han subido y hay más de 200 recetas listas para que experimentes en tu casa, seguro alguna se te antoja, ya lo verás. Deja tu comentario con ideas o recetas que te gustaría ver en Cocina para Principiantes, pero más importante aún, comparte con todos tus conocidos para que haya más fritata de huevo con espinacas casera en este mundo.